A continuación vamos a hablar de varios posibles fichajes del Barcelona y hablaremos de unas palabras de un ex madridista sobre el Barça de Pep Guardiola que te va a sorprender, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos a hablar de la fórmula que podría usar el Barcelona para fichar a Erling Haaland. Para nadie es un secreto que el FC Barcelona hará el mayor esfuerzo económico dentro de sus posibilidades para poder fichar a Erling Haaland en verano. El delantero ha sido la obsesión de Joan Laporta desde que tomó la presidencia y ya prometió a la afición ficharle varios meses atrás, es por ello que el objetivo para reforzar el primer equipo ha sido optar por varios jugadores a coste cero para poder hacer caja por el noruego. En una información desvelada por Radio Marca, ha salido al ruedo una de las alternativas que tendría el Barcelona en mente para asegurar su cometido de firmar al 9 de Borussia Dortmund. El Barça va a acabar firmando por CBC para firmar a Haaland, de ahí ya tiene prácticamente pagada la cláusula, afirmaba David Bernabéu, uno de los periodistas de Mediaset que se encontraban en el programa radial. Además agregaba que el proyecto del SPI Barça también será importante y que al club no le faltará dinero para convencerle. También está en curso una negociación de un crédito brutal para el SPI Barça, de ahí puede haber un avance de dinero. El Barça va a tener para fichar a Haaland, si él acaba en el Madrid o en el City no va a ser por falta de dinero, va a ser por una decisión deportiva del futbolista, continuó. También hizo énfasis en un detalle muy importante con el acuerdo de CBC que sería fundamental en una negociación. No hay muchas posibilidades de que el acuerdo con CBC sea una realidad. La directiva está negociando con la Liga un formato que le permite ingresar esa cantidad como capital y no como deuda, concluyó Bernabéu. Por último, en la tertulia de A Diario dejó sobre la mesa que la influencia del presidente en la decisión de Haaland será determinante. No puedo asegurar que el Barça va a terminar firmando con CBC, pero creo que es la única forma de tener liquidez para afrontar este tipo de fichajes. Insisto que no habrá problemas de dinero. Todo quedará en manos de Laporta y su capacidad para seducir al futbolista de que será el líder del proyecto deportivo de la institución, finalizó Felipe del Campo, otro de los miembros del programa. Vamos a hablar ahora de lo que podría suponer el fichaje de Christensen y que sí es para el Barcelona. El FC Barcelona está cerca de cerrar dos fichajes de un gran valor a coste cero. El club se ha movido en el mercado de forma atinada para tener atados a Andreas Christensen y Fran Yannick Kessier sin pagar traspaso ya que acaban contrato el 30 de junio con el Chelsea y Milan de forma respectiva. Según los parámetros de la prestigiosa página web de tasación de futbolistas Transfer Market, el Barça se ahorrará 83 millones de euros, que es la cantidad estimada para contratación de ambos si tuviera contrato en vigor con sus clubs. Kessier está valorado en 48 millones de euros, mientras que Christensen lo está en 35, en total 83 millones que el FC Barcelona no tendrá que abonar gracias a su pericia en las negociaciones. Se trata de dos futbolistas jóvenes, los dos con 25 años y un margen aún de progresión muy amplio. Milan y Chelsea estaban muy interesados en su renovación, pero Kessier y Christensen han decidido cambiar de rumbo con destino al Camp Nou. Vamos a hablar ahora del centro del campo de ensueño que podría tener el Barcelona de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona sigue en búsqueda de grandes talentos para reforzar su plantilla y volver a estar en los grandes escenarios deportivos. A los nombres de Haaland, Kessier y Azpilicueta se ha sumado el de Florian Wirst. La fábrica alemana no deja de producir jugadores de gran nivel y el de Pülhen no es la excepción. Es uno de los jugadores de moda en la Bundesliga y una de las mayores promesas del fútbol mundial. Figura clave del Bayern Leverkusen esta temporada. Sus 10 goles y 12 asistencias respaldan el interés de grandes clubes como el Barça, el Real Madrid y el Bayern Múnich. Además ha sido fundamental en el buen andar del club de las aspirinas, que marcha tercero en la liga y espera al Atalanta en los octavos de final de la Europa League, donde clasificó como primero de grupo y donde Wirtz es uno de los máximos pasadores con la cifra de tres asistencias. Mucho se ha hablado del interés del club laurana en el jugador. Y el joven alemán afirmó en su momento que su sueño era jugar en las filas de los culés. En una entrevista hace más de un año al diario Bale comentó, siempre quise jugar en el Barcelona, eso no ha cambiado, pero todavía tengo algo de tiempo hasta que pueda llegar. Declaraciones que sin dudas generaron una gran ilusión en la afición azulgrana, que probablemente sueña con ver en su equipo a esta perla germana. De producirse su llegada al Camp Barça sería inevitable el deseo de verlo jugar junto a las grandes promesas del mediocampo barcelonista y español, Pedri y Gabi. Los tres, de características similares pero a la vez con estilos de juegos diferentes, conformarían un centro del campo terrorífico para los rivales y tendrían muchos años de fútbol por delante debido a su ridícula juventud. Del alemán destaca su versatilidad, que es uno de los factores que juega a favor de su adaptación al ADN Barça. Su posición natural es la del mediocentro ofensivo pero fácilmente podría encajar en el 4-3-3 de Xavi como interior. Es muy habilidoso y tiene gran llegada al área y mucho gol para un jugador con sus características. Su visión de juego, sus desplazamientos en largo y especialmente su capacidad para romper líneas mientras conduce el balón lo han llevado a ser considerado el relevo de Toni Kroos en la Mads Schaaf. Estos elementos sumados a la magia y la absurda calidad de Pedri y a la explosión, llegada y buen pie de Gabi, darían como resultado un centro del campo que podría pasar a ser legendario si todo sigue su camino. El FC Barcelona pasaría a tener un equipo joven y brillante que dominaría a cualquiera que se les cruce en el camino y que podría marcar una época en el balompié mundial. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Sami Kedira sobre el Barcelona de Pep Guardiola. El exjugador alemán Sami Kedira comentó varios temas en una entrevista con ESPN y no se mordió la lengua por su pasado madridista, ya que ensalzó al Barcelona y a algunos de sus jugadores. El excentrocampista dijo que es increíble que Xavi e Iniesta nunca hayan ganado un balón de oro porque ellos, junto a Busquets, nunca perdieron un balón. En la misma línea, a Kedira le preguntaron por el mejor equipo que ha visto hasta ahora. El exjugador se refirió al Barcelona de Pep Guardiola. Incluso como madridista, puedo decir que este equipo, en 2010, quizás es el mejor equipo que he visto. Yo jugué en uno asombroso, pero este aseguró. Incluso como madridista, puedo decir que este equipo, en 2010, quizás es el mejor equipo que he visto. Kedira se retiró la pasada temporada con 9 partidos en el Hertha de Berlín. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones del presidente de Botafogo sobre Cavani y su posible fichaje. John Textor, presidente de Botafogo, está convencido de poder convencer a Cavani para que se incorpore al club este verano. El delantero uruguayo termina contrato en junio y Textor se ve mejor posicionado que el Barcelona. Para incorporarlo, el presidente del club brasileño ha destacado que cuentan con más solvencia económica que el Barça para poder ofrecerle un mejor contrato. Lo dijo así, el Barcelona está en crisis financiera. Ellos están teniendo dificultades y hoy tengo más dinero que el Barcelona. Así lo señaló en Redação Sport TV. Cavani ya estuvo en la órbita del Barcelona el pasado mercado de invierno. La primera opción de Xavi era el delantero de la Juventus, Álvaro Morata. Pero una vez descartada la opción del español, el club trabajó en dos opciones, Aubameyang y Cavani. Finalmente, el escogido fue el delantero del Arsenal, que no contaba para Arteta. Algo que no ocurría en el United, donde Cavani estaba teniendo protagonismo e incluso marcando goles. Este verano el contexto será otro. Cavani termina contrato y por lo tanto queda libre, pero también ha cambiado la situación en el Barça. Con Aubameyang fichado y con contrato para la próxima temporada, parece poco probable que el club azulgrana vuelva a ir a por el uruguayo. Menos aún teniendo en cuenta que el gran objetivo es el fichaje de Haaland, la gran obsesión de Laporta, para la próxima temporada. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!